¡Hola! El día de hoy vamos a comenzar con nuestro patrón básico y les voy a enseñar el patrón básico. Con este patrón, una vez que dominen bien este patrón, de aquí pueden hacer transformaciones. Vamos a hacer el patrón básico de la blusa, de aquí pueden hacer diferentes tipos de blusas, faldas, ya que las vamos a hacer hasta la cadera y vestido. Entonces, vamos a empezar con nuestra base, marcamos la mitad de espalda, en nuestra esquina de nuestro papel, tenemos 17 de mitad de espalda, vamos a marcar el largo talle delantero, en este caso son 38, pónganle ustedes largo talle delantero para que no se pierdan a la hora de hacer nuestras marquetas, ¿ok? Vamos a marcar también en la mitad largo talle trasero, este lo vamos a hacer con otro color para que no se pierdan, mitad talle trasero, tenemos 35, vamos a hacer el delantero y el trasero en un mismo patrón, de todas formas le vamos a poner largo talle trasero, esto es para que tengan una guía y después no sepan de qué son cada rayita. De la mitad de largo talle trasero vamos a dividir la mitad, en este caso sería 35, 18, más o menos. Estoy dividiendo la mitad de largo talle trasero para que no nos quede las blusas de la parte de la sisa muy sacada, si quieren que les quede más sacada en la parte de la axila, toman la mitad de largo talle delantero, ya va a variar dependiendo ustedes del patrón que vayan a hacer. Bueno, en la mitad de largo talle delantero o trasero del cualquiera que lo hayan tomado, recuerden delantero si lo quieren un poquito más sacado de la sisa, trasero si lo quieren un poquito más arriba, que no se les salga mucho la axila. Van a tomar aquí la cuarta de busto, que tenemos 22, aquí tenemos 22 y aquí también marcan la espalda, son 17 y vamos a unir las líneas de la espalda. Aquí ya tenemos el busto, esta es cuarta de busto, esta línea, en la de largo talle delantero vamos a marcar la cintura, de cuarta de cintura tenemos 18 y le vamos a agregar 3 centímetros, serían 21, es cuarta de cintura, más 3 centímetros, esos 6 centímetros son para nuestra pieza. Vamos a marcar la cadera, marcamos el largo de la cadera, en este caso son 18, largo cadera, largo cadera y en el largo de cadera marcamos la cuarta de cadera, que tenemos 24. cuarto cadera, ahora si unimos nuestros puntos, unimos el busto con la cintura y la cintura con la cadera, que no les quede muy pareja al unir la cadera, que no les quede con la regla, lo voy a marcar con la regla para que vean la diferencia y háganle un poquito de curva, o si tienen la regla curva la pueden usar, para que no les quede esto muy parejo, no les debe de quedar parejo, sino que curviadito, porque si no a la hora de hacer faldas aquí les va a quedar un pico. Bueno, ya tenemos el cuadrado de nuestra, de nuestra patrón, en el largo talle delantero vamos a marcar nuestra separación busto, en este caso son 8.5 la mitad de separación busto, recuerden se toma de un pezón al otro, esa es la distancia y le vamos a dar centímetro y medio y centímetro y medio, esto es para nuestra pinza, uno y medio y uno y medio, esta es la mitad separación busto, la marca y uno y medio y uno y medio, para cada lado, vamos a marcar, se nos pasa la largo de la pinza o la altura de busto, en este caso tenemos 24, este es largo pinza o alto del busto y aquí marcamos una línea y marcamos los 8.5 aquí tenemos los 8.5, en la cadera vamos a marcar 8.5 también y vamos a unir una línea con todos los puntos que tenemos, ahí está, vamos a desvanecerla 3 centímetros debajo de nuestra línea, 3 centímetros es nuestro punto para deshacer nuestra pinza y en la parte de abajo le vamos a dar 12 centímetros, entonces nuestra pinza se desvanece para la cadera 12 centímetros y para arriba 3 centímetros antes, perdón, y para arriba 3 centímetros antes de llegar al nido del busto, porque recuerden que aquí no está nuestro pezón y aquí está nuestro busto, hasta lo pueden desvanecer antes dependiendo si tiene mucho busto, pero eso ya lo vamos a ver cuando estemos viendo transformaciones, bueno, ya tenemos la parte de abajo, nos falta la línea del, vamos a marcar la línea de largo talle trasero y la diferencia viene siendo 4 centímetros, 3 centímetros, perdón, 3 centímetros de la línea para abajo vamos a marcar nuestra pinza y nos vamos a salir 3 centímetros, aquí tenemos un punto del punto del pezón 3 centímetros y marcamos nuestra línea, esta es la del costado, esta es la diferencia del talle delantero menos el talle trasero, esta pinza es la diferencia del talle delantero y del talle trasero, o sea que es esta medida, si aquí tenemos 3, van a ser 3 nuestra pinza, si aquí tenemos 5, nuestra pinza va a ser de 5 y así sucesivamente, bueno, ahora si vamos a ir con la sisa, en la parte de la sisa nos vamos a subir 3 centímetros y marcamos un punto, vamos a hacer nuestro escote de 8 centímetros, nos vamos a salir, es el promedio, ustedes lo pueden hacer de más o de menos, dependiendo de la persona, pero 8 centímetros es el promedio, todo el contorno 8, 8, 8 y hacemos nuestro escote delantero, nos vamos a bajar 2 centímetros y medio que es nuestro delantero y para el trasero 1 centímetro, o sea que nos va a quedar más alto el hombro delantero que el trasero, vamos a marcar la mitad de aquí hasta nuestro hombro, serían 8 y aquí para el delantero nos vamos a salir 1.5 centímetros y unimos los puntos, aquí tenemos nuestra sisa, para el trasero vamos a salir solamente 1 centímetro y unimos 2 puntos, nos queda un poquito más cerrado, o más, sí, más ancho, el delantero queda un poquito más metido por el busto, perdón, no debe de quedar así porque si no nos queda hecho bolita aquí nuestra tela, bueno, entonces, ah, nos falta el escote trasero, en el escote trasero solo lo bajamos 2 centímetros, vamos a marcar con este color y lo desvanecemos a los 8, o sea que la diferencia de nuestro escote trasero nada más viene siendo el escote, el hombro, la sisa un poco y esta línea que está aquí, ya después veremos cómo cortar, este es nuestro patrón básico, con este patrón, con este patrón nosotros podemos realizar lo que son diferentes blusas, podemos hacer la falda siguiendo la línea de la cadera hasta el largo que deseamos y podemos hacer vestidos, corset, cualquier cosa, esta es nuestra base, una vez que dominen esto, pasaremos este, podremos ver transformaciones, háganlo muchas veces, una vez no basta, yo les recomiendo que lo hagan muchas veces, en diferentes tipos de cuerpo, para que vayan viendo las diferencias y que vayan viendo paso a paso todo lo que se hace y se lo aprendan. Bueno, pues esto es todo, soy Jazmín Gastelu y nos vemos el próximo martes con otro video.